La verdad de las cosas es que los hechos por los cuales ellos han sido detenidos son hechos graves. Son los mismos hechos por los cuales fueron formalizados y acusados acá. En su momento también ellos estudiaron pruebas de libertad. Lo que ocurre después de esta detención y esta acusación es el devenir del resultado de la eliminación de una serie de pruebas que sin duda era relevante para poder establecer la participación de ellos y su responsabilidad en los hechos por los cuales fueron acusados. Entiendo que las pruebas no se pueden repetir. ¿Las pruebas de CACAN Chile en un comienzo fueron señaladas para ellos? Bueno, lo que señalo es que las pruebas que se reunieron en la investigación en una etapa intermedia, antes del prisional que se llevó a cabo, se excluyeron por un tribunal de garantía. Por eso no se pudieron rendir. Ahora, acá hay una sentencia definitiva absolutoria que está ejecutoriada y que nosotros tenemos que respetar, tenemos que atenernos a ella y en ese sentido hay que ver y tenemos que aprender de lo que está ocurriendo hoy día en España. Ver las figuras legales por las cuales a ellos se les va a formalizar y posteriormente acusar y ello nos indicará si es necesario efectuar modificaciones a nuestra legislación interna para poder encasillar adecuadamente estas conductas en un tipo de carácter terrorista, en un tipo penal de carácter terrorista o bien efectivamente en un tipo de infracción de ley de control de agua. Gracias.